Oye que buena Cállate y no digas más Si me has dejado de amar La culpa la tuve yo mujer Por cosas que no te di Por no saber comprender mujer Por el tiempo que perdí Cállate Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Con todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Con todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Por favor Si vas a marcharte Hazlo ya Déjame a mi suerte Con dolor Con todo el cariño Sufriré Como si fuera un niño Con todo el cariño Con todo el cariño Música Con todo el cariño Cállate y no digas más Si me has dejado de amar La culpa la tuve yo mujer Por cosas que no te di Por no saber comprender mujer Por el tiempo que perdí Cállate Por favor, si vas a marcharte Hazlo ya, déjame a mi suerte Con dolor, por todo el cariño Sufriré, cual si fuera un niño Por favor, si vas a marcharte Hazlo ya, déjame a mi suerte Con dolor, por todo el cariño Sufriré, cual si fuera un niño Por favor, si vas a marcharte Hazlo ya, déjame a mi suerte Con dolor, por todo el cariño Sufriré, cual si fuera un niño Con dolor, amor, tu amor Con dolor, si voy a irues y relajes Con dolor, si vas a rifar Pues solo suerte Con dolor, por todo en suerte Con dolor, por todo el cariño Gracias.